El momento de morir 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Como destrozo, corto y mutilo a los inocentes, una vez y otra, y otra, y otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 en la ruedad y en la infinidad. Creo en la podredumbre y en la hediondez y en toda la putrefacción reptante en toda forma de vealdad y de corrupción posible, hijo de la gran puta. Creo. En fin. La ruedad y de la ruedad está cerrada en la ruedad. Y la ruedad está cerrada en la ruedad y de la ruedad. Colocamos la ruedad y de los puertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!